Una reducción significativa de la humedad estaría generando condiciones más estables en la zona norte y Caribe. Las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones en la zona norte darán una leve tregua. Genera un entorno mucho más seco, de menos precipitaciones para esta región. De hecho, ya desde la mañana se observa una condición bastante despejada, con apenas algunas pocas nubes ingresando a la zona, así que hoy es un día en que vamos a tener una condición bastante estable, sin lluvias y las que se den serían particularmente hacia las zonas montañosas y de forma muy dispersa y muy aislada. En general es un día bastante estable y seco para esas dos regiones. Los próximos días, por diferentes razones, vamos a tener un poco más de precipitaciones. El día de mañana va a estar con más nubosidad y algunas lluvias, pero serán aisladas. Hacia el jueves tendremos también algunos eventos de precipitación con lluvias y algunos aguaceros aislados. Las precipitaciones serán aisladas, sin embargo, sugieren no bajar la guardia, sobre todo en zonas que son más vulnerables. La Comisión Nacional de Emergencias, a raíz de estas emergencias causadas por el sistema de alta presión y el tren de olas tropicales, contabiliza 553 comunidades afectadas en 52 cantones del país. Es importante resaltar que ya durante la noche de ayer no hemos tenido lluvias. Estuvimos hasta ayer tarde en la zona norte, específicamente en Huatuzo, donde todavía estamos trabajando en la asistencia a parte de la población. Aún mantenemos 1.400 personas en albergues, que en los próximos días ya van a comenzar a deshabilitarse en vista de que hay una mejoría en las condiciones. En el Instituto Meteorológico Nacional están dando seguimiento a una nueva onda que podría ingresar este viernes. Estuve 10 años, martirio. ¿De este caso? No, no, no. ¿Martirio? Estuve 3 años soltero.